Si los feos leo, veo lo que piensan, la ciencia del algoritmo Todos son distintos, es solo hacer lo mismo Aún no tengo un disco y malvisto, cabrón Driblo y asisto, isco al arcón Con combinaciones letales, demuestro dones verbales No hay posición que compare un pillo que solo se sabe Tira las rimas encima de instrumentales Y que sílaba, sílaba, solo diga verdades Con habilidades, abriendo las cavidades De esos que siempre en sus palabras hablan calcitares No me acusen con mi tata, que mi tata ya sabe Cómo es que estoy, que yo soy lo peor de todos los González Y eso que tuve un tío piedrero, yo me pongo como quiero Traigo el combo ferretero, un modelo lirical Que es difícil de imitar, similar a Firmino Yo defino sin mirar, bring it back Yo no opino, nadie vino a vigilar No me quieran limitar, soy el capa en civil war Química en el ritmo, un algoritmo militar Con líricas, con indica, con paper, OCD A este punto todos los haters are afraid to make it big Huelto aceite sobre un beat, I've been breaking all this shit Porque, ah, ese cara hate está mal Yo creo que es un problema mental Antes era un niño y se veía normal Pero ahora me parece que andan algo ilegal Este carajillo está mal Esto es lo que llevo Hermano, eres una puta máquina Madre, pura vida, madre Se no sabe lo que significa, madre Hermano, ole tus cojones, eh Oye, le metes muy bien, eh, John Le metes que no vea, hermano Le metes fuerte Pura vida, madre Lo he estado haciendo desde hace rato, madre Legalmente Bueno, no se diga mi problema Ahí les quiero mandar el mensaje Yo manejo AXCity Records Que es supuestamente mi sello de una zona de San José A la provincia de Costa Rica Que se llama AXCity Ole, ole tus cojones Autogestión, hermano Autogestión Yo tengo a LBCT Records Bien, 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 bien Oye, que claro que yo me he visto Que te están poniendo nada más que comentarios buenos Ha volado Qué grande, John Se sale el chaval, no sé qué Madre Sí, lo estoy leyendo Perdón O sea, y tú, no sé qué Hazme caso, hermano Que le han volado a la peña Que le metes fuerte Te lo juro Porque vale, hermano Madre, pura vida Me alegro Cuántos años tienes Diecinueve Diecinueve Pues le metas que te cagas, hermano Madre, pura vida Madre, ¿cuántos años tienes? Tengo con mi duda Tú sigue dándole, bro Y a tope Claro que sí, hermano Muchas gracias No, no, de verdad Sí que me ha gustado Ole tus cojones, tío Pues nada Sigue dando fuerte, John Y muchas gracias, hermano Voy a ver si hay más Muchas gracias a usted Muchas gracias a usted, hermano Un besico Bendiciones, hermano Igual, saludos de Costa Rica Besicos para Costa Rica, hermano Qué grande, qué grande Qué grande Tiene futuro Sí, sí, sí Sí que lo tiene, ¿eh? Le mete fuerte El compadre de Costa Rica John Costa Rica, hermano Yo si fuera tú Me pondría John el rico John John Costa Rica También está tan guapo La verdad A ver ¿Alguien más se anima o qué? A ver Y al final descubrí gente Que le mete fuerte Me ha flipado Cómo le ha metido el chaval A ver Bueno ¿Alguien más se anima? Venga Vetele, coño Venga, coño No está pro Si es que pro Pero está muy tranquilo Con su mujer en su casa Yo estoy solo A ver Yo, cabrón Le doy Uy, uy, espérate A ver Vamos por orden Freemeyer Freemeyer Le mete fuerte Freemeyer Venga Te va a llamar Espera, coño Joder Compadre Es que es imposible Ahí estamos Venga Vamos Freemeyers Dale todo, hermano Vamos a darle todo aquí Esto es surrealista, tío Vale, tío Vale, tío Vale, tío Vale, tío Ole tu polla Ole tu polla En el aso secundario Homper Eres una vallia Eres una vallia Es que vos lleves Eh, tío Me voy a cantar un tema Con la base de De un tema tuyo Antiguo Muy antiguo ¿Cuál? ¿Cuál? Esta Me necro Hostia puta Hostia puta Cirque los taigas Que te mazo Que te mazo Y una vez Si se escucha bien Así la voz O la base Si se escucha Si se escucha Vale Escucha Escucha Joder Esto es una locura Para mí, eh Hermano Piensa que está Piensa que está En tu cuarto Yo también me he puesto Antes de yo Se equivocaba Aparte de la Como en el parque Se avecina algo grande Lo noto porque arde Si suelto esto Como siempre Es porque cunde Un bajón te hunde Solo algunos Resurgen Si es puro Entonces sucede Sedulce Sedulce El puzzle Un juego Tú eliges Si te sientas O conduces Si te callas O lo dices Vuestro rap Es un esguince No tienen luces El 80% de mi letra Las escribo en buses ¿No tienes pasta? Looser Al parecer hay gente Así de simple Si esto se distingue Es Porque entre tanta mierda Las flores me lucen Esperando a que me avisen Me levanten Y todo cambie Todos quieren ser alguien Yo no soy nadie Y nos falta la autoestima Son conceptos transversales De la araña De la araña Bajo el agua Brillo Distorsión Salen minerales Audios binaurales Escucha las señales Volar a otros lugares Fundirme los mares Libertad Incluso entre paredes Pregúntate ¿Quién eres? Si quieres te sabes Transmitiendo valores Aprendiendo errores Nos entendemos entre reales Si sabes lo que vales No te vendes Por cualquier precio Si sabes lo que quieres Pasa por ello Yo no batallo entre gallos Prefiero partir cuellos En la mano callos En los dedos rayos Escribiendo versos Sabiendo latos Espresos Escasos Espesos Espasmos Lo plasmo Me cansan Me canso El sol me abraza Yo lo abrazo Seguimos en la misma partida Pero ya ha cambiado el juego Que tú prefieras mierda No hace que yo sea bueno Lo que suelto No es nada nuevo Pero muchos se olvidaron En busca del verbo Algo cargo Y espero descifrarlo Eterno como el tiempo La lucha entre el cielo Y el infierno No quiero ser su suelo Quieren casarnos como ciervos Y sí que es cierto Que algunos mueren Por hablar de más Quiero olvidar Todo lo que sé Entender Lo que no se puede explicar Son cuadrado Ladrillo Candado Latido Soldado Colmillo Yo soy de saltar Bordillo De mirar Mala sol La callo Voy de freno Y no soy una estrella Soy mi propia huella A veces me freno Quiero dar de pleno El cerebro lleno Los huesos vacíos Un corazón partío Empieza el partío No quiero lío La cosa clara Pero ellos dan yema Qué pena Hablo si te llena Ese es mi lema Rompiendo los esquemas Es que no son solo poemas Son visiones Feelings Colegas Freestyle con el Juanca En la cuerda Buscando el equilibrio Como la vida misma Se entiende esa chispa Ese chiste A mí ya no me da risa Este mundo consumido Por la prisa Por la prosa Por las rosas Con espinas Con espinas Tensiones rojas Algunos se rajan A mí no me rayes Descansar en la playa Ojos de plata Almas de hoja lata En la selva descansa La paz que se alta Una cascada que condensa Purifica impurezas Madre naturaleza Diosa De este planeta Ya no existen caretas Guardo proyectos Sin carpetas Prefiero mentes Sin corteza Si es para su alteza No seré cortés Fuck reales Es la proeza De cumplir esa promesa De echar las cartas En la mesa Cambiar las cosas Si me vienes con aires Puedes irte volando Hay personas que son caries Quintando al intemperie Pa' mí el arte Son muchas cosas Y ahora todos Ya llevan Número Es serie Esto sí que va serio Ya va siendo hora De que despertemos Bueno Hermano Te has lucido Hermano Te has lucido ¿Qué quieres que te diga? Ya está Ole tu polla Ole tu polla Hermano Muchas gracias Para mí esto es Una puta locura En plano Joder Porque la verdad Además que dice Muchas cosas Estamos guapos Estamos guapos Muchas gracias Bueno pues Bueno pues Hermano Mira Me flipa Mira Me flipa Aparte de lo que habla De tu pelo Ya sabes Mucha gente Mucha gente Que ha dicho Mira Que es mal Ole tu polla Ole tu polla Tío Que nada Bueno Tengo algo Tengo algo Claro tío Que un abrazo Que un abrazo Nada más Que odio tu al 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 Muchas gracias Igualmente loco Gracias bro Gracias bro Un besico Un besico Que grande compadre Que pasada Esto es para que nos demos cuenta Realmente De hasta que punto Hay muchísimos raperos En este país A los que no se les conoce Y son buenos Ya ya Supongo que habrá ecos ¿Qué tú piensas? Que estamos haciendo directos Con otras personas Que están En el quito Coño ¿Sabes de ello? Coño Que el de antes Era de Costa Rica Compadre A ver Alguien más Quiere rapear Me tiro yo un film Me hago Me hago yo Me hago yo Me hago yo Tira esta Compadre Soy el motivo Para asistir Que te daría Un correctivo Un calambre Con un táser Una raja Estilo cifre Con un beat del blasfem Quítate de la base Deja ya el pastel Que se esconde Porque miente Es un cobarde Veneno de serpiente El hambre Encoge los vientos A asfixiarle Rap de combate C-C-C-T Desparate Yo A leveceta Un rap para la acera Me ha visto crecer Ailo en mi placeta Forma parte de mi ser Yo soy de rapear En parque En la puerta de los bares Tu camacho En los miradores Fumando munchacho Amo la vida Ya me quiere Me lastima Me domina Manipula Me desnuda Y me tira la ventisca Eres la vergüenza De tu jodida familia Compite Cántame tus temas Que vomite Yo provoco que se exciten Con estilo Tarotarantino Chiusmi Con una cor 45 Déjalo El revolverócelo Veloz Un escritor En el mar Yo soy de hacer un calvo En la puerta de la junta Escuchando a mis El cuello se descoyunta Un saco de nervios Un físico Que siempre va Genético Cariño Visto a ese Con cara de esquizofrénico Allá esperos Hidalgo Encantado Arsenico en un vaso Que mueras Apropellado Tu vida hace un fracaso Y te veas Es mareado No me des la mano Hermano Que te cojo el brazo Y lo parto Odio las facitas Que vacilan de cuarto De esos cantaditos Al bufé de paparito Un despacho En una calle Jénova No soy testigo De Geomani Un asesino De colar Pero vas a ir a volar Sin aulas Sin 10 pas Sin 8 for once Y me va a ser aire Va, va Vuelve ya en llamar Y sin salario Me encanta mi barrio Lo amo por costumbre Pero es que no solo De belleza vive el hombre Báilame El baile de los pobres De los que ríen En la pesadumbre Han vuelto To the club Give me the love My handy clues Con un lanzallamas A buscar Los del cupos Van a ver su sábana Van a acabar negro La vida Tiene esa magia Que ironía Tanto, 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 tanto tiempo esperando este momento Ya ha llegado el día No, 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 me siento Tener el talento De hacer de la poesía Un instrumento Para la rebeldía Tanto, 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 tanto Que cantando el puerto La alegría La armonía ¿Qué decías? No, si la poesía Es la magia de sentirse El pequeño gran Sí Tiro, tarantino Para ti Tiro, tarantino Tiro, tarantino Para ti Sí Microfonte, electrocuta Si no respuestas Esta cultura Esco de puta No Así que aprendes De esta clase Yeah, yeah Sin filtro En directo Con Dios Y con la vida Sin filtro Ni movida Ni hostia Sin domina Sin gucci No hace falta No hace falta A ver Hay alguien que se anima A lot of rap Llevo todo el día Desde las nueve de la mañana Escribiendo Compá Madre mía Bueno, que hay alguien Que se quiera meter O algo Alguien más quiere rapear Pero es que para que yo haga un directo con Fer Tiene que estar animado Tiene que meterse Tiene que ponerse ahí Y meterse en el Instagram Y hacer un comentario Para que yo pueda coger Y pulsarlo Una salda movida Una salda movida, tío A ver ¿Quién le quiere meter? ¿Hay alguna chavala que se anime? Coño, que el rap no es solo para hombres ¿Hay alguna chica que quiera darle? Que llevamos dos hombres Igualdad, chavales Te cantó una Ah, estoy buscando una chica ahora Alguna rapera Yo le doy si quiere ¿Pero él es tía o no? Nicolás Nicolás a mí no es una mujer La mala rodilla Madre mía Si podía llamar a la mala y se metiera Pero es que yo no sé Yo no sé hacer que la gente entre aquí, tío Solo sé cuando me dan el comentario ¿Sabes? Pulsarlo y llamarlo Pero así no sé Transmití en directo con Y saléis todos vosotros Pero no puedo buscar yo a alguien en concreto No, es que no puedo No No Con solicitudes y espectadores Es decir O te han mandado una solicitud O me van a dar ya una solicitud O ha tenido que ver el directo Para que me salga y le dé No hay otra manera Es que claro Yo no le puedo escribir Hermano, que a la gente le apetece o no le apetece Yo no le voy a escribir ahora a nadie Así Hermano, rapea algo en directo ahora No sé qué Hazme caso Ahora no Esto se planea o no Bueno La vida son pequeños detalles en los que no se fija nadie Y hay que aprender a coger aire Loco para no ahogarse Aún no sé nadar Igual si falta que me hace Aunque hay piratas que no saben Que están surcando mares Hasta el fin de cada río Chico y grande Incluso conectados a redes universales Imagínate Imagínate Imagínale Imagínale Imagíname Imagínale Imagíname que tienes el mundo en las manitas Todos quieren hacer algo Que es lo que tú necesitas Imagínale Imagíname Imagínale 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 Que tienes el mundo entre las manos Todos sé a dónde nos venimos No sé a dónde vamos Ese Fernandito ahí, chaval Dios Puto Fernandito, eh Buah Hay falta aquí rapeando Es un temazo Pero que flipas, brother Es un temazo Pero de verdad Heavy, heavy Imagínate Me encanta Carolo Peleando Costa Apuntaros los chavales Porque es un temazo Está de Spotify así salió te imaginas que hagamos un temazo todo guapo imagínate 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 cada que lo escucho en mi opinión fui feliz en el momento en el que la escribí fui feliz una pasada de letras cantate tu escribillo de Conejo Blanco y me canto yo mi cacho venga voy a hacer un pausa aquí aquí a capela ya el Gipsy entra de Twitter y ni si resiste quiero a los niños sin ellos todo más triste uno, dos, una, dos, inténtalo y resiste, nunca desde el lado en las metas que perseguiste porque pueden conseguirse o si insiste, solo tú insiste pero deja de fingirse lo que no eres o no pudiste entender, y es que tú solo tienes que ser tu resistencia ocho horas para dormir ocho para trabajar ocho para vivir son muy pocas para mí que mi piel se arruga mis huesos se desgastan yo aquí perdiendo mi vida por la pasta me siento en cara salada y el oleaje es como si la pachamama me diera un masaje más güey granada jodía ibiza smagueti o me rajo con el Wilkinson o Mary Jane y Jameson a mis handys no se expulsa David Cameron no siga el conejo blanco señor Anderson yo tengo tiempo para pasar mis límites sin paciencia saber sufrir los trámites no te he dicho que te quites que no me irrites no me inmites no ves que no hay pique rapero sin calle campeones de convite en este convite no quiero que me convíes no te fíes de ese whisky que sonríe parece que espera las obras aunque lleguen las cobras las sombras espero que se líen si el primero en cobrar es el más quiere el jipsy entra de Twitter sin decir si persiste quiero a los míos sin ellos todo más triste uno dos uno dos intentalo y resiste nunca desde el lado las metas que perseguiste porque pueden conseguirse o si insistes o les sustansiste pero deja de fingirse lo que no eres o no pudiste entender y es que tú solo tienes que ser tu resistente yeah la verdad pum 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 guapísimo que grande como gola todo es como estar un poco en el parque en verdad presta tío claro que sí es como estar en el parque pero no estamos en el parque pero es como el futuro real 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 el auténtico futuro de la humanidad tío lo que nadie se esperaba yo creo yo creo que más bien va a ser el contrafuturo que vamos a ir para atrás a partir de ahora creo que va a haber un cambio de mentalidad en la gente pero va a haber una eso es muy importante tío es importante ese cambio de mentalidad es importante hay veces que hay que dar para atrás para poder avanzar no lo dudo un instante pero veremos a ver si ese cambio de mentalidad se acompaña a una circunstancia adecuada ahí está la clave a ver qué pasa de momento mientras podamos estar aquí dando guerra me cago en 10 y no nos quiten del medio yo por eso estoy haciendo esto porque por lo menos estamos vivos exacto hay que revolverse ya que tenemos cuerpo que se revuelve como me decían a mí en la obra mueve la ropa guaje espérate un momento carolo que José Luis es un máquina tutorial de sabas borrachos tutorial de sabas borrachos en vídeo esto te lo explico mira te ves medio litro de vino ¿vale? blanco si te gusta el techo también puedes beber y luego te sumas una cajetilla de tabaco en porro y media botella de tequila y te aseguro que te vas a quedar planchado aparte yo ni siquiera me quedé dormido en directo yo le di a pagar hermano y como no le di a finalizar ahora me quedé ahí broncando dije así pero yo no sabía que seguía en directo así que hermano ya sabes cómo va la movida ni contado no es broma no bebáis no bebáis y menos solo en casa no bebáis yo ya he dejado el tequila me tomo un par de cervezas y ya está con Dios y con la Virgen no bebáis que te puedan emparrear más si estás solo bueno venga así que nada todo bien oye escúchame ¿cómo haces eso? sí 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 se parte la polla conmigo por mi madre ¿tú te das cuenta hermano? se parte la polla estoy leyendo ahora que te quedas no bebáis chavales los más pequeños no bebáis hermano que te quedaste dormido me cago en no eres más guay por beber te lo digo en serio bueno somos adictos a sustancias hermano a tabaco a alcohol esporádicamente a otras cosas pues sí que la gente no le gusta ser real oye escúchame está ahí el visto a Ruti que me gustaría muchísimo que se tirara unas barras dale brother no dale dale si no luego podemos volver contigo ¿sabes? porque a lo mejor Vistos quiere hacerse la cena quiere hacer perfecto yo es que gracias a Dios me he hecho la merienda cena ahí y me he hecho ahí yo también ya estoy como rey ya estoy ya como rey tú dale dale habla con el Viti yo estoy por aquí ¿vale? tú me tiras si quieres me vete por aquí pues ahora te llamo voy a meter a Vistos un abrazo a Tala Trumpi venga guapo a ver Vistos si le apetece ¿no? ¿dónde coño está? a ver compad que claro se me pierde la movida tío espera espera es que hay un puñadísimo tío vale aquí está lo voy a llamar joder siempre pasa lo mismo tío me cago en la hostia si es que es imposible porque como seguís comentando vale se lo voy a mandar voy a ir montando me da miedo porque me muero ¿eh? yo la segunda con el dólar creo que no llega conmigo y mala manera y el que no se muera oye Víctor ¿te apetece o no? es que lo he llamado y no está mejor no lo apetece está ahora en un momento que no así que ya está ya, ya pero le he mandado una petición y no así que a lo mejor está haciendo otra cosa vale entrando como el tomatito a los cigalas rimos los chinguitos estamos benditos desde chiquitito un chito calladito está bonito y esto es pura calle ¿vale? vamos a ver vamos a ver a Carol y otra vez primo que lo goce va a los que no quiere para toda la gente que no nos conoce esto es pura calle que lo goce luego va en Cisea ¿vale? que es mi hermano de toda la vida y es una fruta máquina para toda la gente que va con el rumba y esperando violadora está debajo la pumba pumba gordo guapo guapo tú escucha está el Ruti que te está diciendo que está ready lo que pasa que no debe ir bien la conexión ¿qué? el Ruti que está activo lo que pasa que no le debe ir bien la conexión mándale otra vez que está activo te lo ha dicho aquí un par de veces ya ah sí espérate sí sí bro dale dale bro lo que pasa es que el comentario está ya demasiado arriba bro dale dale que te hable ahora háblale Ruti háblale que esto está petado vale que le llame me cago en la puta tío es que escribe tantos mensajes y la peña que es que se me joder se me pierde en un momento otra vez lo he perdido de verdad que no puede ser tío para un momento peña por favor por favor que le pueda dar tío vale va para allá va para allá visto cógemelo visto guapo tú que dice que dice Burgos aquí estamos estoy en Granada chulo ¿cómo? ¿estás aquí? que no hombre mal en el sentido de que estoy solo bien en el sentido de que bueno por lo menos ya estoy aprovechando el tiempo estoy escribiendo mucho tal porque los primeros días con la claustrofobia madre mía aquí me tiraba hasta las tantas de la mañana todo borracho pero bueno ya se me ha pasado un poco es que tío yo tengo claustrofobia de cuando estuve ahí encerrado ¿sabes? y bueno por lo menos ahí tenía un compañero pero es que aquí pero a ver esto es una esto es la muerte viva no, sí le hablo a la gata a la gata le hablo a todas horas la verdad pero poco más y aquí estoy ordenando unas fotitos ordenando fotos sí mira, mira, mira que te muestra ahí mira, mira pero a ver vale mi graffiti hermano es que vosotros a lo mejor no lo sabéis pero Víctor Ruti es uno de los grafiteros más for real de este país sí, hermano es como yo que sé te muestro cosas te muestro te muestro ahí mira Chile mira Chile mira, mira, mira en Chile Santiago vale te metiste en el metro ¿qué cojones tienes? ¿qué huevos tienes, hermano? eres un for real, hermano eres un cañejero ¿y cómo lo llevas por ahí? ¿todo bien o qué? sí, sí, sí en verdad sí ya he cogido más o menos una rutina hace ejercicio por la mañana música por la mañana y por la tarde y luego por la noche yo estoy escribiendo el disco con el Robert y llevo como tres meses que no me sale una letra yo me retiro de esta no, no, no no te retires bro, es que a mí me pasa lo mismo yo antes de Cali Cruz me pasó lo mismo un año y ahora con ahora con toda la movida que tuve con mi éxito te lo pasé fatal en verdad no me sentía bien para escribir solo me salió la canción sobre eso de Cinderella y ya está hermano que son etapas es lo que te digo que todo va son olas porque por ejemplo ahora de repente me salen las improvisaciones de puta madre me están saliendo letras a porrillo las inspiraciones son como olas Víctor tú lo sabes me abandonó la inspiración me abandonó no, no no te ha abandonado hermano nunca te va a abandonar mira, mira, mira mira, loco mira esto es su vida hostia puta en París colega pero tú ¿qué haces? te vas a cada a cada país hermano allí a allí a pita todo el día todo el día